¿Ian Jairo Torres en Isabel? ¡Torre Ramírez! Hola, estás en Corto con Ian Torres. El emoji que me describiría es el de Diablito. ¿Por qué? Pues porque soy bien vago. Mi compañero de cuarto es Alexis Gutiérrez y su emoji para mí sería un angelito. Si fuera músico me gustaría tocar en Alta Consigna o con Pierlán García. Mi canción favorita es la de Bésame de Manuel Turizo y Valentino. No tengo película favorita, pero los géneros que me gustan son las románticas y las de drama. Es que no puedo olvidar, diablo. Sufro y me muero por dentro. Algo que siempre llevo en mi maleta es calcetines y calzón. Mi comida favorita es la pizza. Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es estar con mi familia, con mis amigos o con mi novia y jugar FIFA. Mi red social favorita es Instagram. Listo. ¿El que sigue?